al gobernador Ulises de Caña 2022-2023 si nos hace el honor de dar el toque de inicio de esta ceremonia por favor gobernador Ulises voy a pedir a todos ustedes si nos hacen favor de ponerse de pie y quiero pedir a Abiel Camacho Castellano presidente electo del club y un compañero mexicano de Tumacimbo si nos hace el favor de pasar aquí al frente ya que la loa a la bandera de esta tarde está a cargo de Abiel Camacho bandera mexicana que inspira su identidad tus colores y escudo nuestra historia cuenta de la vida del país eres testigo en lo alto y la nación mexicana representas con mayoría y bondad tú nos llenas de orgullo, firmeza y seguridad es por eso que los rotarios de México te rendimos honores, amor y lealtad ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Gracias a Abiel! ¡Muchas gracias! Amigos y amigos de aquí y les quiero pedir a la Karen Mocada parte presidenta electa del club rotario Frank Devlin, Anáhuac, Acubaya si nos hace el favor de pasar aquí al frente ya que la reflexión rotaria estará su cara por favor Ana Karen Buenas tardes a todos El mundo actual es complejo con cada problema presentado múltiples facetas que debemos considerar antes de afirmar que lo completemos completamente dado que la sociedad está compuesta por individuos con diferentes perspectivas es fundamental mantener una mente abierta para escuchar todos los puntos de vista subestimar una voz puede exovacar nuestros esfuerzos en este contexto el trabajo en equipo se vuelve esencial como miembros del club rotario tenemos la responsabilidad de crear espacios donde florezcan las ideas colectivas la diversidad de nuestro grupo fomenta una variedad de pensamientos lo que a su vez genera soluciones innovadoras por lo tanto es importante que todos participemos en las discusiones así como los pilares sostienen un edificio cuando están estratégicamente ubicados combinar nuestras habilidades y conocimientos individuales nos ayudará a hacer que nuestro trabajo sea más significativo el apoyo mutuo se fortalece a fomentar la comunicación y la colaboración lo que nos permite nutrirnos entre nosotros superar nuestras debilidades y aprovechar al máximo nuestras fortalezas en este sentido debemos escuchar las experiencias de las generaciones más experimentadas su conocimiento es invaluable ya que han superado obstáculos que las nuevas generaciones enfrentarán en el futuro son lecciones valiosas que nos brindan un apoyo crucial para comprender nuestra situación actual y hacia donde nos dirigimos por otro lado no debemos subestimar la energía de las nuevas generaciones en un mundo en constante cambio es importante estar expuestas a las nuevas tecnologías tendencias y formas de pensar al aprovechar su entusiasmo para cambiar el mundo podemos revitalizar nuestros propios esfuerzos y encontrar una nueva pasión en nuestros proyectos juntas las generaciones jóvenes y las más experimentadas pueden lograr grandes cosas tenemos una oportunidad única para poner en práctica estos principios somos una comunidad diversa y estamos unidos por un propósito común servir a la sociedad y hacer del mundo un lugar mejor aprovechemos nuestra perspectiva interdisciplinaria y pongamos en marcha todo ¡Viva Rotary! ¡Viva! Muchas gracias muchas más amigos les pedimos y toman sus lugares y después después de presentar nuestras personalidades de presidio rápidamente queremos dar la bienvenida a los más gobernadores de nuestro distrito que nos acompañan esta tarde en primer lugar dar la bienvenida al gobernador 99, 2.000 que se realiza la palabra bienvenidos gobernador 2003, 2004 5.70 mil casos escala bienvenidos gobernador 2006, 2007 Jorge Villanova bienvenidos gobernador gobernador 2013, 2014 de nuestro distrito César Abusco Ángeles, Miguel y Lupita muchas gracias por estar con nosotros gobernador 2014, 2015 Carlos Rodríguez Sánchez y Marta gracias gobernador 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 2016, 2017 y training líder Miguel Ángel Borja muchas gracias gobernador 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 2018, 2019 presidente 2023, 2024 del Consejo de Paz gobernadores Dante Almanzaldo bienvenido gobernador gobernador de nosotros el 10 y 50 el gobernador 2020, 2021 Jesús Calderón y Esperanza muchas gracias por la verdad gobernador el gobernador 2021, 2022 Octavio Figueroa ya presentamos al gobernador Ulises Vidaña y Adriana y queremos dar también la bienvenida a nuestro gobernador electo 2024 2025 David Carranza David bienvenido y el gobernador 2025 2026 gobernador nominado Omar Moreno y Janet bienvenido y siguiendo con el orden del día queremos pedir a la presidenta del comité de cónyuges familia 2022 2023 Adriana Calderón de Vidaña si nos hace el favor de pasar al micrófono ya que tiene un mensaje muy importante que compartir y nos hace esta semana ¿qué tal? buenas tardes es un grito la verdad estar aquí el día de hoy con ustedes y yo le tengo un mensaje especial dedicado a Orly con muchísimo cariño y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarte para asumir este nuevo rol y desearte todo el éxito como presidente del comité de colimpes del distrito 4170 para el periodo 2023-2024 estoy segura de que harás un papel ejemplar y lograrás grandes cosas en tu lugar de responsabilidad durante el tiempo que yo estuve a cargo del comité de colimpes tuve grandes satisfacciones y alegrías y estoy segura que con tu dedicación y entrega a Rotary lograrás el éxito en guiar a este comité a buen cuerpo cuando yo llegué por primera vez a la presidencia de este fabuloso comité sentí nervios e incluso te tengo que confesar sentí miedo pero hay que ser honestos tienes a tu alrededor a un maravilloso equipo el cual año con año se integra a nuevas personas y lo que descubrí es que entre todas nos transmitimos conocimiento nos damos seguridad sin guardarnos nada simplemente se busca ayudar a las comunidades con estos proyectos y demostrarnos a nosotras mismas que si podemos estoy segura que quizás hoy estés nervioso con esta responsabilidad pero espero tenerme la alegría de siempre aprender algo nuevo como fue mi caso estoy a tu disposición para orientarte cualquier apoyo necesario o alguna opinión que desde mi experiencia te pueda dar siempre puedes contar conmigo como un recurso de confianza y un aliado en el camino estoy ansiosa por ver cómo prosperas y cómo continúas dejando una huella positiva en nuestro entorno ayudando a los que más lo necesitan una vez más mis sinceros deseos de éxito y estoy segura que llevarás a cabo en tu nuevo rol con excelencia y dejarás una marca duradera mucho éxito gracias gracias a la señora de Vivaña muchas muchas gracias amigos quiero que recibamos con un fuerte aplauso al gobernador 2022-2023 de nuestro distrito Luis de Vivaña ya que tiene también un mensaje muy importante a los que más por favor gobernador no sé si es importante Pepe pero pero es curioso dejen de decirles que esta medallita le hacía yo bromas a Mike y le decía que ya la había perdido y me gustaba la cara que ponía porque él fue el que la trajo por primera vez pero ¿qué crees Mike? hoy va saliendo de la casa y ya se me estaba olvidando pero lo más curioso es que llegamos a Pachuca nos paramos en una gasolinera porque aquí Adriánita tenía hambre nos bajamos a comprar unos cacahuates y una coca y ¿qué creen? nos quedamos sin batería a 30 minutos de la ceremonia y entonces de veras es impresionante como a veces suceden las cosas porque la persona en la gasolinería tenía cables y me quiso pasar batería pasamos por una avenida y encontramos la batería del coche y nos la pusieron en 10 minutos o sea esta medallita quería llegar así como eso muchos de ustedes saben que yo soy fanático de la navegación a vela y a lo mejor nunca les he platicado la historia pero esto empieza en 1972 cuando Díaz Serrano todavía estaba en Pemex y tenía un capitán y ese capitán se llamaba Alejandro Amado y Alejandro Amado hijo me contó esta historia resulta que en una travesía de Poquetanque se encuentra en un pelerito abandonada en una isla de las Farnas y desde lejos lo vieron se acercaron en el Poquetanque y levantaron con una grúa un pelero de 8 metros de esdoro se lo llevaron a Valle de Bravo lo remodelaron y aquello era una verdadera hermosura que yo conocí a los 20 años Adriana me llevó me presentó a estas personas y de veras déjenme decirles que tocar las cuerdas de algodón ver los trajes de bronce es una maravilla pero la afición a la vela me lleva a pensar mucho en mi papá porque tú lo sabes que él admiraba mucho a Cervantes y era un fanático de Don Quijote y después conocí a Alfredo Aguilar Barroso y él era un fanático de Napoleón yo después pensaba bueno yo ¿de quién soy fanático? pues sí, sí soy fanático de Martin Luther King Martin Luther King decía I have a dream tengo un sueño y pocas gentes pocas personas saben que decía después y decía refiriendo a los Estados Unidos que su sueño era que los Estados Unidos estuvieran a la altura de sus convicciones de sus valores de inclusión y de igualdad yo creo que es algo que nosotros debemos de siempre recordar y hablando en ese sentido de la vela ustedes no sé si lo sepan yo sé que aquí Eduardo sabe velear muy bien ¿verdad Eduardo? este ustedes pueden navegar solamente entre 45 y 50 grados con respecto al viento en una dirección o 45 grados en otra dirección y si van a llegar a una boya que difícilmente ven a simple vista tienen que trazar mentalmente una ruta y se dice fácil y pueden escoger por donde irse pero cuando lo ven como en un plano se dan cuenta de los errores que podemos llegar a cometer por escoger la ruta no correcta y esa distancia puede multiplicarse por dos o por tres o por cuatro veces Rotary lleva 35 años de no crecer y es algo que nos debe de llamar mucho la atención porque yo a veces pienso que es como ir en una regata y ya miramos a tiempo no lo sé yo creo que este año que nosotros hemos recorrido aquí con Adriana y su servidor hemos tratado de destacar que Rotary no es una empresa Rotary es una organización de seres humanos y esos seres humanos tenemos como base en la amistad y esa amistad nunca debemos de confundirla con el amiguismo debemos de ser leales a la amistad real a la que nace del amor la realidad Adriana si me acompañas es que ustedes pueden voltear sus mesas y pueden ver gente valiosa y yo estoy seguro que estarán de acuerdo que muchos de ustedes se han dado algo entre ustedes mismos se han aportado valor y calidad que difícilmente se olviden Alejandro Amado murió hace 10 días de un infarto cerebral a los 62 años y eso me hace pensar en algo que platicaba con el paz director que debemos de vivir la vida como si fuera el último día y estoy seguro que ustedes van a tener un gran año con Martín porque sé que es un gran ser humano también y simplemente puedo ver que el distrito 4170 seguirá prosperando muchas gracias muchas gracias gobernador 2022 2023 Ulises Guidaña muchas gracias por este año que hoy culmina contigo gracias gobernador no te sientes gobernador vamos a pedirle al gobernador 2023 2024 Martín Ortiz Granillo si nos hace favor de pasar aquí al frente ya que en estos momentos se va a llevar el intercambio de insigna notaria entre el gobernador saliente y el gobernador entrante del distrito 4170 les pedimos si se ponen de pie por favor aplausos aplausos Gracias. 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 Que nos haga el favor de hacer la toma de compromiso rotario al gobernador Martín Ortiz Granillo y queremos pedir a los más gobernadores que se encuentran entre nosotros y nos hacen favor de pasar al frente como testigos de hoy.